... Después de las tormentas del miércoles a la tarde, el jueves ha estado marcado por una meteorología más típica del otoño. Con la entrada de un frente hemos tenido precipitaciones abundantes y un descenso térmico importante. Hola, ¿qué tal? En esta jornada de jueves ha habido mucha precipitación y es que en los últimos días la precipitación en la ciudad de Urense ha sido muy abundante. Tanto es así que, como podemos ver en esta gráfica que nos envía el investigador Dominic Royer, vemos como en el mes de junio, en tan solo cinco días del mes de junio, en la ciudad de Urense ha llovido un 55% más de lo que es habitual para un mes de junio, comparando con los meses de junio de años, con los junios de años anteriores. Y es que la precipitación ha sido abundante en este mes. Podemos ver que en el mes de mayo ha sido baja, al igual que también en el mes de marzo, en lo que llevamos de este año. Ya vamos directamente con lo que sucederá en este viernes y es que continuaremos con mucha inestabilidad. Tenemos mucho aire frío en altura, ocasionado por la presencia de una dana y entonces vamos a tener mucha precipitación. Vamos a continuar con lluvias que se extenderán buena parte del fin de semana, como les contaré después. Tendremos por la mañana en la provincia de Urense de Cielos con nubes y claros, alternancia con nubes y claros y precipitaciones. Se espera que por la mañana éstas no sean demasiado abundantes. Y a medida que vaya avanzando la jornada y llegue la tarde, los chubascos y las precipitaciones irán aumentando y tendrán un carácter más tormentoso. Hay activado un aviso amarillo de Meteo Galicia porque las precipitaciones, sobre todo en las comarcas de Castro Caldelas, Tribes, también en Valdehorras y en Vianas, se espera que sean precipitaciones intensas que pueden venir acompañadas de granizo y los acumulados en menos de una hora puedan llegar a 15 litros por metro cuadrado. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán variables por la mañana, pero por la tarde ya serán del nordés. Las temperaturas van a bajar, lo notaremos en las máximas, será un descenso ligero. Así esperamos en Urense 23, de la Nova 20, temperaturas ya muy por debajo de los 20 grados, en Tribes con 16 o en Castro Caldelas con 15. Las mínimas ya les digo que no van a tener grandes variaciones. En Galicia en la jornada de viernes pues estará marcada por esa inestabilidad, ese aire frío en altura, tendremos cielos parcialmente cubiertos. Por la mañana se espera y los modelos nos indican que las precipitaciones sean más intensas en la franja norte, es decir, en las provincias de Coruña y la parte norte de la provincia de Lugo. En cuanto vaya avanzando la tarde, las precipitaciones tendrán a extenderse a toda la comunidad y se espera que sean más intensas en el interior de la provincia de Lugo, en las zonas que les describíamos de la provincia de Urense y también en el interior de la provincia de Pontevedra. Ya les digo que esas precipitaciones pueden ser localmente intensas, acompañadas de granizo y con acumulados importantes. En cuanto a los vientos, van a ser moderados, en general en toda la comunidad, serán del nordés y se esperan rachas fuertes en el litoral. Las temperaturas este día descienden las máximas y las mínimas. Será un descenso ligero, así esperamos ya tan solo una máxima en Lugo y Coruña de 17 grados, 18 en Santiago, un poco más de calor al sur, 23 en Pontevedra o 22 de máxima que esperamos en Vigo. Las mínimas bajas, 13 en Santiago, 15 en Fisterra, 14 en Pontevedra o 16 en Vigo. En la península ibérica, a excepción de la parte más oriental de la península ibérica, del Tercio Oriental y también de Baleares, en el resto, tendremos cielos cubiertos y con nubosidad de evolución que irán aumento a medida que avance la jornada debido a esa inestabilidad. Estas precipitaciones irán recorriendo la península de sur a norte y se espera que sean especialmente intensas en Extremadura, en el oeste y norte de la Meseta Norte, también en el sur del área Cantábrica y en el Alto Ebro. En el resto, se podrán producir, se espera que no sean tan intensas y cuanto más al sur de la península, pues estará más despejado. En Baleares, ya les dije, con nubes y claros y en Canarias, tendremos cielos con alguna nubosidad y probabilidad de precipitaciones al norte de las islas de mayor relieve. Este día, las temperaturas van a bajar en la mitad occidental y tienden a subir en la mitad oriental. También van a descender en Canarias. Les hacemos un pequeño avance hacia el fin de semana en el que podremos ver que las precipitaciones van a seguir durante todo el fin de semana. Primero, por la presencia de Estadana y hacia el domingo tendremos la entrada de un nuevo frente. Así podremos ver en la imagen del modelo europeo que muestra el acumulado de precipitaciones. Este es el acumulado previsto para la jornada de jueves y en los próximos tres días de fin de semana esperamos, como pueden ver en esos tonos verdes, una gran acumulación de precipitación a medida que vaya avanzando la semana en los próximos cinco días podemos ver cómo también seguirá lloviendo. Es decir, hasta lunes o martes, casi martes, esperamos que se sigan produciendo precipitaciones. Esta es toda la información por hoy. Nos despedimos mostrándoles las imágenes que nos envían como les llamamos nosotros nuestros vigilantes del cielo. Con esto nos despedimos. Pasen una feliz jornada. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.